Que ya hemos cosido las partes que les indique hace rato, nos va a quedar así, ya va formándose nuestro sillón. Ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte, que es la tapa. Si se fijan, en esta parte yo puse un poquito más de guata porque es aquí donde van a ir los... los alfileres, ¿ok? y las agujas y todo lo que vamos a torcer ahí. Entonces en esta parte hay que meterle más guata. Lo que vamos a hacer ahora, ya por último, es coser la tapa a esta parte de acá. Dejando la parte esponjadita va a ir por encima. Entonces lo que vamos a hacer es coser esta parte de acá. Tomamos nuestra aguja con hilo nylon. Y procedemos a coser nuestro sillón. A unir esta parte que ya sería la última parte para coser. Vamos a ir cosiendo, mucho cuidado. Probablemente se les haga un poco complicado porque es un poco gruesa la tela. Pero la costura con hilo es precisamente para que nos dure nuestro sillón, no se vaya a despegar o no vaya a descoserse. Por eso lo cosemos con hilo nylon que es mucho más resistente que el hilo normal. Vamos a ir cosiendo de esta manera hasta terminar de coser toda la tapa. Una vez que terminamos de coser la tapa, nos va a quedar así. De esta manera vamos a cerrar el sillón. Ahora, lo que vamos a hacer con el encaje, lo vamos a pegar con máquina de coser al rectángulo que les puse en la lista de material. Este rectángulo mide 60 centímetros de largo. Hicimos coserle el encaje a máquina. Le hicimos también un dobladillo. Y ahora lo que vamos a hacer con la aguja, nuevamente, únicamente vamos a irbanar. Una vez que ya hemos irbanado todo, lo que vamos a hacer es jalar el hilo. Vamos a jalar un poco el hilo para que se corrugue un poco la tela junto con el encaje. Vamos a jalar un poquito más. Nos va a quedar un poquito corrugada. Aquí lo que hacemos, vamos a rematar nuestro hilo. Una vez que hemos rematado nuestro hilo, nos va a quedar de esta manera, un poco corrugada. Ahora, lo que vamos a hacer es con nuestra pistola de silicón, vamos a ir pegando esto que ya irbanamos. Lo vamos a ir pegando alrededor de nuestro sillón. Esto nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Entonces, nos ayudamos con nuestra pistola de silicón. Le calculamos más o menos la medida de nuestro encaje. Y ahí es donde vamos a ir pegando poco a poco con nuestro silicón. Tomamos nuestro encaje y vamos a ir pegando de esta manera. Procurando que quede más o menos así, corrugada la tela, para que esto le dé forma al encaje. Ya para finalizar, pegamos esta última parte y ya quedó nuestro encaje adornando alrededor del sillón. Así es como queda. Ustedes pueden agregarle otro pedacito más de encaje. Yo en este caso tengo encaje más corto, más chico. Y se lo vamos a pegar también alrededor. Esto le va a dar otro acabado a nuestro sillón. Y así como se ve aquí. Simple y sencillamente otra vez, con nuestra pistola de silicón, vamos a ir pegando nuestro encaje alrededor. De esta manera. Para darle el acabado a nuestro sillón. Vamos a ir pegándole todo alrededor. Y así es como nos va a quedar. Una vez que terminamos de pegar nuestro encaje, nos queda así. Ahorita lo último que nos falta, para la tapa de nuestro sillón, con esta parte de tela, que mide 12 centímetros de largo por 6 de ancho, lo que hice en la máquina fue coser estas dos partes. Las cosí y las uní. Y me quedó de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es pegarla así, que va a ser la pieza que nos va a ayudar a abrir nuestro sillón. Nos vamos a auxiliar del silicón. Vamos a pegarla y nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, justo en medio, por la parte de adentro, con silicón, vamos a proceder a pegarla. Esto nos va a quedar de esta manera. Presionamos. Una vez que hayamos presionado, ya nos quedó nuestra tapa en el sillóncito. Así es como nos queda nuestro sillón costudero. Ahora ya podemos utilizarlo para poner nuestros alfileres, nuestras agujas, todo lo que tengamos que tener a la mano. Jalamos. Ponemos nuestra cinta de medir. Nuestros alfileres. Aquí van los hilos. Y como ven, tenemos suficiente espacio para meter tijeras, para meter incluso las piezas de encaje que nos sobren. Podemos meter botones, todo lo que necesitemos para la costura. Podemos darle un acabado final, como yo hice con este sillóncito, para que no se viera tan simple por el tipo de tela que utilicé. Me auxilie de botones que yo tengo de sobra. Y lo que hice fue ponerle un parchecito de tela de otro color en medio un botón. Y lo mismo hice en los costados. Para darle un terminado más atractivo a mi sillón. Nos puede quedar así simple. O le podemos aplicar lo que nosotros queramos. Le podemos pegar botones o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra para darle el toque final a nuestro sillón costurero. Pues aquí lo tienen, amigas. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.